Listo, viene Oh no, oh no, oh no Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Tu eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlos y acelerar el pulso Oh ya, ya, ya mis escudas son más de normal Todos mis tendidos son pidos más Estos hay tú tomados sin ningún apuro Despacito Cubrirás tanto el cuero despacito De que te dé cosas al oído Para que te aportes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte el beso despacito Firmar las paradas de tu laberinto Ya seré el culo con todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero ser tu ritmo Tus sugaredes favoritos, 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 baby Dijem sopres tus tus anal de peligro Hasta provocar tus gritos El ciro en cuero vive tu apellido Ves, ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Di, di, como te elevaste el punto Taida y duro cosquinteras te lo doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Si, cuento estoy con dos más de norma Que tus sentidos van pido más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¿Cómo? Despacito Cuero de suerte el beso despacito Firma las paredes todo un laberinto Y si no es hacerte tu cuerpo duncito Todo el mundo Quiero regalar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Y que? Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ¡Ay bendito! Para que mi sello se quede contigo ¡Báilalo! ¡Ey! Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¡Cómo! Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito ¡Báilalo! Despacito ¡Cállalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo!